Bueno, miren mi gente, que ustedes creen, eso aquí es uno bollito, bollo de harina de maíz, pero con la harina de maíz lavada, no seca, uno aguacatito, uno pedacito ahí de tomate, y eso ahí es pollo en pedazo, y eso ahí es perejil como para una decoracióncita y los tomatitos ahí, como para un colorcito nada más, así que ustedes creen lo que me prepararon hoy, miren, eso me lo preparó mi hijo, porque sabe que yo no como la harina de maíz y no la lavo, la lavo y por eso tiene ese color, aquí son todos unos cocineros mi gente, miren, cocinero de verdad, eso es lo que hay, hecho por mi hijo, consintiendo a su mamá, como que está en competencia ellos dos ahora, así que ya ustedes saben, la hija de mi cocina, el hijo también, están como en competencia, pero hay que comérselo calladito, no me voy a comer el plato completo, pero algo me voy a comer, eso es lo que hay, bendiciones.